Agradecer a Ecologistas Marchand que haya traído a este pleno esta justa reclamación sobre el plan especial del Pagasarri y la intervención que ha hecho Juan. Quiero deciros que vuestra labor como activistas ecologistas es indispensable para seguir avanzando por un mundo más sostenible medioambiental y socialmente, y sois vosotros realmente y vosotras las que realizáis esta labor. Y es que, tras años de movilización y trabajo de organizaciones sociales y ecologistas para proteger nuestro más creciado espacio natural en Bilbao, el Monte Pagasarri, mediante su plan especial, diez años después de su puesta en marcha, es preceptivo un análisis crítico sobre en qué punto se encuentra. Según el texto del mismo, el plan especial del Monte Pagasarri tiene como finalidad la protección, conservación y potenciación de los valores naturales y pasajísticos del área de Bolinchu, de forma integrada en el conjunto del macizo de la Ganeca-Gorta, del que forma parte. Además, deja bien claro cuáles son los objetivos que en diez años ha dado tiempo de cumplir. Pero vayamos al grano. Analicemos qué se ha hecho y lo que no. En esta década nos encontramos que, más que el desarrollo del plan especial, lo que se ha llevado a cabo son acciones esporádicas, además no siempre las adecuadas, así como diversos incumplimientos. Por ejemplo, fue vergonzoso el rechazo del Ayuntamiento a la paralización de los vertidos mineros en Bolinchu, con el relleno de la cantera de Archondoco, pintándolo de, entre comillas, proyecto de restauración. Desde luego, este plan no ha puesto en marcha las actuaciones suficientes para la protección y conservación del monte Pagasarri y para la regeneración de nuestro bosque autóctono. Eso lo tenemos todas claro. El miércoles de la semana pasada, en el Parlamento Vasco, a respuesta a nuestro parlamentario del Carrequín Podemos, José Ramón Becerra, sobre nuestra preocupación por la falta de actuaciones en el monte Pagasarri, la concejala de Movilidad y Sostenibilidad de este Ayuntamiento contestaba que el monte Pagasarri está protegido, ya que el propio plan especial es una herramienta de protección para ese espacio. Sin embargo, el propio plan no funciona por sí mismo si no se ejecuta y si no hay responsables y medios para hacerlo. Por eso, diez años después, tenemos que seguir pidiendo la protección del Pagasarri, aun teniendo ya un plan especial que ya determina y obliga a realizar dicha protección. Es necesario hacerlo para que este plan no se quede en papel mojado, que es donde parece que está, en lo que se ha convertido. Por eso, hoy está aquí, con lo que está en marcha, y nosotras compartimos sus reivindicaciones, y, por supuesto, apoyamos su proposición y su petición urgente de impulsar el desarrollo íntegro de este plan. Con esto, no pedimos más que el cumplimiento de las normas, de la ejecución y seguimiento de los planes de los que ya nos hemos datado. Cumplir, en una palabra, lo que está aprobado. Le decía la señora Ibáñez de Maestro a nuestro parlamentario que el desarrollo de este plan tiene cierta complejidad, porque implica diferentes concejalías y áreas del Ayuntamiento. Pues para eso mismo se reclama un organismo responsable de la coordinación del plan, para que asegure su cumplimiento, porque el plan especial tiene que desarrollarse de manera integral y coordinada. El Monte Pagasarri es para la ciudadanía bilbaína mucho más que el jardín de la ciudad, y por ello desde el Ayuntamiento hay que hacer los esfuerzos necesarios para poner en valor el pulmón verde de nuestra villa. En esta moción que hoy se presenta se señalan una serie de aspectos urgentes a desarrollar, que ya están incluidos en el plan. Otra vez más se trata de llevar a cabo aquello que por unanimidad se aprobó en 2008. Entre estas medidas se encuentran muchas incumplidas. Creo que las ha dicho Juan, pero les voy a resumir la ordenación de la movilidad en los accesos al monte, así como de sus caminos en el interior, la recuperación e integración paisajística y cultural de zonas degradadas, abandonadas como las canteras, y la eliminación de los vertederos incontrolados Bolincho y Hermita de San Roque, así como la elaboración de un plan forestal. También trabajos en investigación, la construcción de equipamientos, etcétera, medidas que, además de hacer partícipe a la ciudadanía, a la vez crean empleo. Y esto es importante. En conclusión, se trata de comprometernos aquí y ahora a impulsar el plan especial del Monte Pagasarri, tan viable como necesario, de una vez por todas. Se trata de llevar a cabo el cumplimiento de unos objetivos ya aprobados, en un plazo que no puede seguir siendo indeterminado como parece que es. La aprobación de esta proposición es para nosotras la continuidad en el interés del cuidado de nuestro tesoro ecológico y el reconocimiento de que aún queda mucho por hacer, pero con el compromiso de llevarlo a cabo. Por el contrario, el rechazo a esta proposición les hará responsables de dar la espalda a nuestro patrimonio natural, además de que puedan estar incumpliendo la normativa. ¿Cuántas veces hemos oído en este pleno hacer eso que ustedes proponen supondría incumplir la normativa? ¿Y con este plan qué se está haciendo? Dejación, llámese X, pero actuemos de una vez. Diez años de desidia son suficientes. Dejaré el segundo turno para nuestro posicionamiento sobre la enmienda del Gobierno. Esquerra Casco. Esquerra Casco, señor. ¡Gracias!